a mí me han llegado a decir que si yo no tenía estudios buenos días y entonces mi respuesta fue pero por qué dices esto dice porque este trabajo es una mierda hola buenos días me dejas que tengo una pregunta rapidísima que no tardo nada así tal cual y entonces digo pero porque es que esto 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 no vale para nada es que esto es perder el tiempo hola buenos días chicas me dejáis que son apuntar rápida que no tardo vais fatal bueno que tengáis un buen día caballero que usted no tenga nunca un problema pero hay gente que se muere de hambre y hay gente que lo está pasando muy mal y nosotros tenemos la suerte de estar aquí en esta parte del mundo hola buenos días me dejas que te hago una pregunta bueno es muy rápido es muy rápido somos acnur sabes quiénes somos así no pero no para eso no tengo no y por qué no tienes tiempo para el señor sea para no no tengo tiempo hola chicos buenos días me podéis escuchar unos segunditos no tardo nada no por qué no nos gusta bueno que tengáis buen día chicos hasta luego tuve una crisis personal médica me detectaron una enfermedad que no sabía muy bien si era y me dediqué a cuidarme empecé a hacer mucho deporte y el tema del mundo laboral lo dejé en un segundo plano cuando al final me dicen que esa enfermedad no existe es cuando ya digo ay pues mira ya que me encuentro bien voy a ponerme a buscar trabajo y lo que tenía muy claro muy muy claro era que quería una causa humanitaria chicos buenos días os puedo hacer una pregunta rapidísima que no tardo nada que bien muchísimas gracias muy amables conocéis acnur es que ella es ya sufre de su nutrición aguda el perímetro de su brazo es de sólo dos dedos y este es el alimento que puede salvarle al alimento terapéutico se lo damos a los niños porque porque cuando lo pierden todo en una gran desastre natural salen con lo opuesto y no 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 comen por el camino y tardan un montón en llegar a los campamentos tardan varios días y van andando sin comer ni beber y se desnutren y cuando llegan a las fronteras es el primer campamento vale tienes que ser muy rápido porque la gente tiene muy poca muy poco tiempo entonces intentamos sensibilizar con los niños que es lo más lo que más les toca a la fibra sensible la gente con muy poquito desde aquí podemos ayudar mucho allí entonces estamos buscando gente solidaria que nos eche una mano con que nos eche una mano a hacerles llegar el tratamiento chicos os podríais animar nos ayudarías a echarnos una manita si es que tengo uno que tiene perdona un niño soltero que está pagando un piso también nosotros pedimos 15 euros al mes que desgrabas hacienda bueno sabéis que la ayuda humanitaria desgrabas hacienda eso sí lo sabéis sí sí vale claro eso es no se anima y chico bueno gracias por escuchar que tengáis un buen día al principio me costó el primer mes me costó sacarlo adelante y luego ya menos vas a recibir muchos nuevos vas a recibir muchos muchos y algún sí entonces bueno pues hay que aprovechar ese sí que así no creyéramos en esto no trabajaríamos aquí porque es un trabajo duro de veces estás en calle estás captando a menos tres grados y otras veces en verano es duro también me dejas hacerte una punta rapidísima que no tardo nada me dejas que tengo una pregunta rapidísima soy súper rápida me puedes escuchar unos segunditos que no tardo nada hola buenos días te podría hacer una pregunta muy rápida que no tardo nada bueno gracias buen día me podías escuchar unos segunditos yo soy muy rápida y es importante me podías escuchar unos segunditos que no tardo nada bueno que tengas un buen día hasta luego ya eres socio pues entonces darte las gracias habéis visto que rápido gracias hola buenos días te puede hacer una pregunta si yo soy súper rápida eso es una rápida me llaman y otros días y no te has animado buenos días me dejáis que tengo una pregunta rápida sabes quiénes somos acnur estamos en campaña emergencia buscamos ayuda para los niños no podemos dinero coger el dinero pero nosotros ninguna causa porque no llega que yo eres de varias sí colaboro con varios entonces voy a hacer algo puntual bueno mira te cuento espera mira estamos buscando esto sabes lo que es algo puntual porque no me puedo meter más vale claro sí sé lo que es nosotros donaciones puntuales son 144 euros es la que podemos hacer en calle no sé si eso te cuadra son como una cuota es mucho de grabas hacienda por eso decimos y no es por hacienda este tema económico que estoy muchos y digo claro me pesa no me quito de nada pero no puedo pues aquí en calle sólo podemos hacer esa donación puntual lo demás ya son socios de de pagar una cuota que cuando quieras dejar de colaborar es que no tienes que permanencia pero yo me siento muy mal si dejo de colaborar sí pero bueno cogeme y cojo la navajita si podemos hacer desde 12 euros o desde 15 o la tarjeta de crédito que es lo que tenemos a mano luego cuando te llaman en la llamada de bienvenida puedes cambiar la administración bancaria si quieres controlar mejor el cargo que prefieres a principios mediados o finales te llamarán en unos días para corroborar los datos mil gracias gracias buen día caída del cielo esta ciudad la del día esta ciudad la el la caída del cielo pues sí sí es esto 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 es lo menos normal del mundo o sea esto no pasa o sea esto pasa una década a mí no me ha pasado a mí no me ha pasado esto así tan así tan no no venga la junta no así tan rápido no pero cuando te escuchan jota subidón por lo menos a mí además es que te pones hasta contento de verdad y la gente se sorprende con el final y me vas a escuchar entonces es como de ahí porque no te voy a escuchar porque normalmente cuando se paran son solidarios no siempre pero el 98% de a veces que separa la gente es solidaria si no está con acnur está con otras causas me pregunta a mi marido mis hijos que tal mamá que tal ha ido hoy pues hoy no conseguí ninguno pues vaya digo ya bueno pues es que esto es así hay veces que tienes un día bueno y otro día que no tienes el día bueno mi jefa por ejemplo que estaba conmigo los primeros días me decía ese no te iba a escuchar o sea le estaba contando todo pero no te iba a escuchar y yo pero porque hice por la cara que te estaba poniendo ya veo cuando alguien le interesa o no cuando está haciendo así como de a ver si me termina ya esta chica y me corta luego hay gente que lo tiene muy claro y es que no colabora yo lo máximo que me he hecho al día son cuatro y ese día estás ahí como guau que gente más maja sabes porque además me acuerdo de cada uno de ellos de ese día por ejemplo y además digo hoy habla con este me ha contado esto porque porque te da cada vez que haces un socio te da un te da un subidón porque es como dejo que bien lo conseguido hola buenos días me puedes escuchar 20 segundos no tardo muy bueno en día gracias hola buenos días me dejas que tengo una pregunta rapidísima que no tardo nada bueno sí yo también pues mira a lo mejor hoy es el día que te puedes parar yo soy súper rápida hasta luego que tengas buen día hola buenos días me podías escuchar un segundo es importante te lo vas a perder que tengas buen día sí déjanos en paz déjanos en paz que fue muy heavy déjanos en paz hola buenos días hola hola es verdad que me has dicho que volvías luego hablamos bueno hasta luego